Bienvenidos amantes del terror, es un gusto poderles acompañar nuevamente acá en Horror Hazard y deben estarse preguntando de qué será este vídeo pues queremos contarles de la evolución que han tenido los vampiros en el cine en 1897 brand stalker nos presenta una novela que trata del conde drácula en 1922 tenemos la primera película llamada nosferatu y esta película tiene como personaje principal al conde orlock y esta película tiene algo bastante interesante porque además del maquillaje contamos con una enfermedad degenerativa de el actor principal en 1931 conocemos la película llamada drácula que fue la que salvó a los estudios y universal de la quiebra blood for drácula de 1974 fue hecha por andy warhol muy a su estilo brand stalker drácula en 1992 es mucho más apegada a la novela y esto también representa un boom en el cine ya para 1994 nos encontramos con una versión más romántica del vampiro porque la película entrevista con el vampiro que fue interpretada por brad pitt catapultó además de su carrera también muchos amores en el público para 1998 viene lo bueno lo cargado de acción porque blade el cazabampiros nos muestra que los humanos no estamos tan en desventaja luchando contra vampiros para 2003 encontramos que los vampiros tienen enemigos naturales que técnicamente serían los hombres lobo y esto lo encontramos en la película underworld para 2004 nos entregan van helsing y aquí es donde explota todo lo necesario para hacer ver que el conde drácula no sólo es un caballero muy apuesto y seductor sino también una bestia dispuesta a arrasar con toda la humanidad en 2008 empieza la saga de crepúsculo que romantiza todavía más al vampiro y nos deja saber que no solamente tienen habilidades extraordinarias sino también tienen un don especial que no todos los vampiros tienen esto los hace prácticamente únicos ahora es importante mencionarles que en las series televisivas también hay contacto con los vampiros y un ejemplo muy claro es el de buffy la caza vampiros interpretada por sara michelle geller luego encontramos otras series donde se juega con el vampiro y su atractivo físico los ejemplos son true blood y también de vampire diaries pero para los niños también hay algo para ver porque en hotel transilvania podemos conocer a uno de esos vampiros deben estarse preguntando por qué javier de horror hazard nos está hablando sobre la evolución de los vampiros bueno porque el 31 de marzo llega a nuestros cines more views y les tengo una pregunta este personaje es un vampiro un mutante enemigo o aliado para que puedan responder esto vayan a la página de horror hazard y podrán encontrar el vídeo de nuestro compañero giovanni donde nos cuenta quién es este personaje no se la pierdan y una vez que la hayan visto déjenos saber sus comentarios se despide javier zúñiga con esta cápsula de la evolución de los vampiros para horror hazard nos vemos pronto